Guerreros de la cocina, les vamos a preparar un salmón y un atún en mantequilla. Empezamos por cortar una cabeza de ajo a la mitad. En el sartén ponemos tantito aceite para que no se nos queme la mantequilla y agregamos la mantequilla. Vamos a poner primero el atún. Este lo vamos a ir sellando, que quede bien selladito por todos los lados. Y le vamos a agregar la cabecita de ajo y romero. Una ramita de romerito para que le dé buen sabor y buen aroma. Hacemos lo mismo con el salmón. Ponemos a sellar por todos los lados y le vamos a agregar igual la cabeza de ajo y el romero. Esta combinación de sabores queda perfecta. Le va muy bien. Ponemos sal. Que quede bien doradito. Debe de quedar dorado por fuera pero por dentro suave. Y vamos a acompañar con unos espárragos, igual en mantequilla. Y ya por último, ya cuando emplatamos, pusimos también un puré. Y así quedó, quedó muy rico todo. Ese es el resultado final. Dale like y comparte si te gustó el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!